¡Qué rica manzanita! Manzanita, manzanita, manzanita de mi pueblo Por ser fruta tan dulce, mis labios te han deseado Por ser fruta tan dulce, mis labios te han deseado Desde el árbol te he robado, calladito de tus dueños Desde el árbol te he robado, calladito de tus dueños A mi cuarto te he llevado, peladita te he comido A mi cuarto te he llevado, caladita te he comido Inocente manzanita, nuevecita te he encontrado Ha pasado mucho tiempo, pero yo ya te he gozado Porque ahora los ladrones no las dejan madurar A las piernas manzanitas, haciéndolas pecar Porque ahora los ladrones no las dejan madurar A las piernas manzanitas, haciéndolas pecar Y en Lima, Rubí y la familia Camisán García Bailando está ¡Bailando está! Manzanita Manzanita, manzanita, manzanita de mi pueblo Manzanita, manzanita, manzanita de mi pueblo Por ser fruta tan dulce, mis labios te han deseado Por ser fruta tan dulce, mis labios te han deseado Desde el árbol te he robado Calladito de tus dueños Desde el árbol te he robado Calladito de tus dueños A mi cuarto te he llevado Peladita te he comido A mi cuarto te he llevado Caladita te he comido Inocente manzanita No necesitas te he encontrado Me ha pasado mucho tiempo Pero yo ya te he gozado Porque ahora los ladrones No las dejan madurar A las piernas manzanitas, haciéndolas pecar Porque ahora los ladrones No las dejan madurar A las piernas manzanitas, haciéndolas pecar M.J.M. Producciones Y la familia Jiménez Moreto Gonzalo, Gonzalo De tu casita yo te robé Ay calladito de tus patitos A mi cuartito yo te llevé Ay que riquito lo disfrutamos De tu casita yo te robé Ay calladito de tus patitos Al montecito yo te llevé Ay peladita yo te he comido De tu casita yo te robé Ay calladito de tus patitos A mi cuartito yo te llevé Ay que riquito lo disfrutamos De tu casita yo te robé Ay calladito de tus patitos Al montecito yo te llevé Ay peladita yo te he comido